Sorteo Provincial de Vivienda 15 barrios, 1.421 viviendas Y ahora podés elegir el departamento donde participar para tener tu casa propia. En este sorteo se adjudicarán casas en Capital, Rivadavia, Chimbas, Rawson, Santa Lucía o Posito. Inscribite del 23 de noviembre al 6 de diciembre. Ingresá a Sorteo Vivienda desde la app de Gobierno de San Juan o en www.sorteovivienda.sanjuan.gov.ar Y completá los siguientes datos. El número de ficha que te entregaron en el IPB cuando te empadronaste. DNI del jefe de familia. DNI de cualquiera de los miembros de tu grupo familiar. No te olvides de verificar que todos tus datos sean correctos. A continuación, aparecerán los barrios disponibles. Hacé clic en Detalles para más información. Una vez que seleccionaste en qué barrio querés inscribirte, Hacé clic en Elegir. Aceptá las bases y condiciones y confirma tu elección. Registrá un número de celular que será el único asociado a tu cuenta. Cliquea en Aceptar y recibirás un mensaje de texto con un PIN de 4 dígitos. Guardá este PIN para realizar cambios en el futuro. Guardá el mensaje de texto con la confirmación del barrio que seleccionaste y listo. Ya estás inscrito para participar del sorteo provincial de viviendas. Si deseas cambiar de barrio una vez que ya elegiste, podés hacerlo ingresando en www.sorteovivienda.sanjuan.gov.ar desde una computadora o celular, repitiendo los pasos anteriores. Si tenés dudas, consultas o necesitas ayuda para elegir tu barrio, dirigite a la planta baja del Centro Cívico o a los municipios de Capital, Rivadavia, Rausso, Chimbas, Santa Lucía y Posito. El 15 de diciembre se publicará el listado oficial en los medios de comunicación. Del 17 al 21 de diciembre se realizarán los sorteos. Más casas, más empleo, más familias felices. Secretaría de Vivienda. Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Gobierno de San Juan. Con todo. Con todos.